... para poder expresar nuestras cosas que estamos pasando en esta realidad y a través de ustedes también el saludo a todos los radio oyentes en el distrito de Chancay. Sí, profesor, ¿cuántos docentes son aquí en Chancay a los cuales ya se les ha sacado del colegio? A ver, hemos estado haciendo las consultas del caso, tenemos en Chancay, al menos hasta ahora se nos ha manifestado en el caso de El Bondi, a Augusto Salazar Bondi, a profesor Calero, en el caso de Peralvillo, a profesor Alexander y en Chancay también hay una profesora, es al menos el informe que se nos ha hecho llegar a los cuales se les ha entregado una resolución en el cual dejan sin efecto el contrato que tenían hasta fines de año y la UGEL ha mandado ya también sus respectivos reemplazos y esa es la realidad que estamos viviendo a profesores sancionados por algo que nosotros consideramos impuesto. Son los tres casos, Augusto Salazar Bondi, Peralvillo y Chancay, yo de profesores contratados. Sí, en el caso de Chancay hasta ahora me han informado las bases solamente ellos, no sé si todavía habrá en otra base en el caso de los días de repente se está ocurriendo pero todavía no me han comunicado, también tengo entendido que en Guaral también hay algunas situaciones. Claro, claro. Ahora, en el caso de Peralvillo, que es donde también usted enseña, a todos los profesores les han abierto proceso administrativo. Sí, nos abrió el proceso administrativo a todos los profesores que participamos en la huelga, ¿no? Como sabemos, la huelga, la última ya, la de 2018, como todas las huelgas lo han declarado ilegal, pero sin embargo en este caso una manera de tomar una represalia contra los maestros y evitar otra posterior medida de lucha, han empezado pues a aplicar una serie de sanciones poniendo en ejecución de una mala manera la ley de la reforma magisterial, que para eso la han preparado, ¿no? Y que precisamente por el motivo de haber hecho huelga, ellos desconocen la huelga y lo consideran como faltas injustificadas a la institución. Y de acuerdo a la ley, pues esas faltas ameritan una serie de sanciones, ¿no? Y obviamente han optado por la más drástica, con los contratados en primer lugar, de prácticamente anularles el contrato hasta el fin de año, ¿no? A pesar de que ya en diciembre del año pasado había salido una sanción por 31 días a los contratados. Luego dejan sin efecto esa sanción y abren otro nuevo proceso y el resultado de ese nuevo proceso es la sanción pues dejando sin efecto el contrato como lo manifestaba. Y en el caso de Peralvío eso es lo que ha ocurrido concretamente con el profesor Alexander y bueno, los padres de familia pues están indignados ante esa situación. Sí, pues veíamos que ayer y hoy están reclamando en el local del Instituto Tecnológico, que es donde están estudiando actualmente. Y bueno, parece que mañana se van a reunir con los de la UGEL, ¿no? Sí, efectivamente. El día de ayer los padres enterados de esa situación se apersonaron al Instituto Tecnológico porque momentáneamente ahí nos están acogiendo una parte de los alumnos, dado que estamos esperando todavía la construcción del colegio. Y se apersonaron los padres de familia y al enterarse pues de esta situación le dieron el respaldo unánime al profesor Alexander y el rechazo pues a la maestra que ha llegado en su reemplazo. Y ante esa situación pues la maestra ha ido a la UGEL y retornaron los directivos de la UGEL. Ya no estaban en ese momento los padres de familia, pero nosotros pudimos conversar con ellos. Y el día de hoy los padres también nuevamente se han apersonado y no han permitido el ingreso de la maestra al aula. Y llegaron las autoridades de la UGEL y le manifestaron su malestar, su disconformidad y quedaron el día de mañana para reunirse a las 10 de la mañana a una comisión de padres de familia para ver el caso del profesor y de la maestra. Bueno, nosotros sabemos que la UGEL en ningún momento va a darle una solución real a esto porque ellos buscan sancionar a los maestros, ¿no? Pero sin embargo nunca descartamos ningún tipo de diálogo y los padres de familia también se están dando cuenta de la realidad y también a la vez están participando activamente, digamos, en la educación de sus hijos porque no solamente son los alumnos, sino también los maestros y todo el problema educativo de forma general. Y de esa manera también ellos van a aprovechar para reclamar algunas situaciones que acontecen ya específicamente a la institución de Juan Paco Alpringles como el caso, por ejemplo, de la construcción y también el caso del profesor de banda que prácticamente nos han dejado a mitad de año sin profesor de banda. Son cosas que van a ver los padres de familia específicamente el día de mañana. Claro, en este caso del profesor de banda, ¿por qué lo han sacado? ¿Por qué le han informado? Mire, lo que pasa es que hasta donde tengo conocimiento la UGEL le habían dado un contrato por un año y luego se retracta y dice que eso no procedía bajo ciertos argumentos y que, bueno, a más tardar se quedará hasta mitad de año, ¿no? Y eso es lo que han hecho. Y por eso nosotros también hemos pedido al director, como autoridad de la institución, que vaya a exigir, dado que el profesor viene por una plaza del aula de innovación. Y al llevarse al profesor, prácticamente lo que el UGEL va a querer hacer es llevarse la plaza, ¿no? O sea, nos dejan en plaza. Entonces eso tampoco nos lo vamos a permitir, ¿no? Y al margen de todo ello, que el profesor de banda ha hecho un trabajo excelente en el poco tiempo que ha estado ahí y los padres de familia también insertados en todo eso. Incluso han hecho inversiones para comprar vestuario para los alumnos, arreglar los instrumentos. Y en el último evento que ha habido de bandas también, bueno, hemos ganado. Entonces, toda esa cosa positiva, el UGEL lo corta así de raíz y eso también indigna a los padres de familia y todas esas cosas también van a haber el día de mañana. Claro, es entonces no solo el caso del profesor Alexander Vargas, ¿no? De primaria, que es el que ha sido reemplazado por otra docente a la cual los padres de familia, las madres de familia, básicamente no la están aceptando, ¿no? Ahora, ¿qué podría plantear la UGEL como solución ante este tema? Porque ya está el proceso administrativo o la sanción, ¿no? Ya se está ejecutando. Exactamente. Mire, casualmente antes que llegó la jefa de área de gestión pedagógica, dijeron bien claro, ¿no? Ya se ha dado el documento y ya no se puede hacer nada, que hay que recibir a la profesora, etcétera, etcétera. Y los padres incluso le plantearon, si va a ser así, van a retirar a sus alumnos. Y ella de una manera me parece incorrecta totalmente, no de una maestra como dice ser ella. Digo, si quieren llevarse a sus hijos, llévenselos. Ah, ¿sí? Sí, de esa manera, entonces. Y los padres, eso les indignó más. Ellos hacían esa medida, pues, como, a ver, persuadir, si entren en razón, ¿no? Ellos dijeron, ya hay un documento y eso se tiene que ejecutar. Sin embargo, nosotros no tenemos ninguna esperanza positiva de parte de la UGEL, porque es más, en la región Lima, la UGEL 10, en el caso de Guaral, es la única que está sancionando de esa manera a los maestros, ¿no? Y es la investigada también por el Consejo Regional. Claro, sabemos que hay una serie de denuncias que se han presentado ya desde la gestión anterior, incluso en la región, ¿no? Y por diferentes actos ya, en el caso de la directora de la UGEL, por ejemplo, ¿no? Pero aparte de todo ello, el problema ahorita latente es el problema de los maestros sancionados. Claro. Entonces, no creemos que va a dar una solución porque la UGEL está sancionando cuando tranquilamente pudieron haber ellos evitado esta sanción momentáneamente, ¿no? Porque durante esta semana se está viendo buscar una solución a nivel regional, ¿no? Entonces, pero sin embargo, ha acelerado la sanción a los maestros, en las vacaciones lo hizo y viene con esta sorpresa y dudo mucho que le van a dar una solución, pero lo que sí nosotros queremos decirles es que los profesores que están siendo sancionados por motivos de huelga, nosotros como sindicatos vamos a seguir bregando por la defensa de sus derechos, no nos parece correcto eso. Y por otro lado, nosotros no tenemos nada contra los profesores que lo están reemplazando. Algunos dicen que no sabían, pero ahora que están enterados que están reemplazando a un maestro por haber hecho huelga porque lo han sancionado por eso, yo creo que por decoro, por decencia y ética deberían renunciar a ese reemplazo, pero de todas maneras nosotros seguiremos defendiendo y luchando pues porque nos parece incorrecto, ¿no? Como decían los padres inclusive, ¿no? Si al profesor lo sancionaran porque ha cometido un delito diferente a lo que se está manifestando, entonces ellos mismos pedirían su reemplazo, pero lo están sacando por haber salido a una lucha. Por esa razón nosotros no tenemos ninguna esperanza positiva de parte de la UGEL y seguiremos con lo que nos corresponde como sindicato luchando y seguramente los padres también en su posición, que lo han dicho bien claro, no van a permitir ningún reemplazo del profesor. Claro, ahora en el caso de ustedes o del resto de maestros del colegio de Peralvillo, ¿cuál es la situación legal? Bueno, mire, nosotros también tenemos un proceso abierto. Claro. Bueno, ya lo dejaron también sin efecto y nos absolvieron porque lo plantearon mal y ni bien sale la absolución, al mismo momento te dan tu documento, tu resolución que se ha absuelto en la apertura anterior y inmediatamente te dan otro donde te aperturan un nuevo proceso. O sea, un error de todo su equipo técnico, de abogados que tanto dinero ganan en la UGEL, hacen un error, un escrito equivocado y luego lo dejan sin efecto y nos aperturan uno nuevo. Ahora, ese nuevo proceso que se nos está aperturando, obviamente que se nos va a entregar y a algunos se están entregando ya ese documento, seguramente va a concluir en lo mismo que pasó con los colegas contratados, es decir, con una sanción. Ahora, nuestra sanción puede ser hasta una serie de diferentes, dependiendo de grado, de lo que se ha acontecido, va a ser también la sanción. Pero también seguramente nos harán una sanción similar. Si a los contratados por el derecho web la han sancionado todo el año prácticamente, me imagino que en el caso de los nombrados ocurrirá lo mismo. Entonces nosotros somos conscientes de que eso en algún momento va a tener que llegar. Pero eso no nos quita a nosotros el derecho de seguir luchando en las instancias que nos correspondan para evitar y frenar ese tipo de sanciones, dado que tal como lo ve el AUGEL, es incorrecto. Porque nosotros, los profesores, no hemos dejado de asistir a la institución. Nosotros hemos entrado en un proceso de huelga y hemos comunicado al director de la institución, hemos comunicado al AUGEL, hemos comunicado a la región y hemos comunicado al Ministerio de Educación que estamos entrando en huelga. Ellos tienen conocimiento. Pero sin embargo, el gobierno, como no reconoce ningún tipo de medida de lucha, declara ilegal la huelga y basándose en esa supuesta ilegalidad de la huelga, entonces ¿qué aducen los especialistas en la AUGEL? De que los profesores dos, tres días han faltado y de acuerdo a la ley de la reforma magisterial, por haber faltado dos, tres días han hecho un abandono ya, no de cargos de su trabajo y tienen una sanción incluso hasta con destituirnos. Entonces, ahí estamos en ese problema. Administrativamente ellos aducen de esa manera, pero nosotros somos conscientes que posiblemente administrativamente no vamos a conseguir nada con la AUGEL. Pero cuando pasemos a la vía judicial, sí le vamos a ganar, porque por encima de la ley de la reforma magisterial, que está la constitución política del Estado. Y en la constitución política del Estado se establece como un derecho, el derecho de huelga. Y ninguna norma puede estar por encima de la constitución política. Y ellos lo saben muy bien. Si no, lo que pasa, el objetivo es simplemente amedrentar. Con estas medidas, algunos maestros que todavía no están fortalecidos dirán, pues ya nunca más hago huelga, porque me van a descontar, nos descontaron. No va a ser huelga porque ya no me van a contratar, ya no me voy a poder reasignar, ya no, o sea, con ese temor entonces se acabaron todos los reclamos y los derechos serán vulnerados y pisoteados. Por esa razón que nosotros estamos en esta medida y seguiremos hasta las instancias que nos correspondan y sin dejar de lado, obviamente, hablar con la región y que creemos que en el transcurso de esta semana, tal vez a más tardar el día de mañana, que hay una sesión de los consejeros, se encuentre pues alguna respuesta. No sé si es positivo o negativo. Ellos dicen que es positivo, pero mientras no haya algo concreto, un documento, no podríamos darle fe de lo que está manifestando. Justo usted ayer nos manifestaba, ¿no?, que el gobernador ha señalado de que va a hacer la consulta al Ministerio de Educación. Sí, casualmente yo también me enteré a través de las declaraciones que hizo a un medio periodístico también, Guaral, donde el gobernador manifiesta de que el día lunes se ha apersonado, no sé si ha ido él en realidad, al Ministerio de Educación y de repente ahí ve la situación, dice, para buscar una solución a los profesores. Entonces eso nos invita a una reflexión. El señor gobernador, ¿está informado o no está informado? ¿Qué asesores tiene? ¿Cómo puede creer que el ente sancionador va a darle una solución a nuestro problema? Cuando ellos, si quisieran solucionar, ya lo hubieran solucionado. Pero sin embargo el Ministerio no tiene ningún interés, ninguna intención, en dar solución al problema a nivel nacional. Y asistir al Ministerio para decirle o consultarle, puedo hacer esto o aquello que alternativa, yo creo que eso es algo iluso. No sé a qué habrán llegado el acuerdo del día de ayer, porque sí tengo entendido que han ido al Ministerio de Educación. Ojalá que me equivoque. Se supone que mañana miércoles en la sesión de consejo lo deben informar, ¿no? Sí. Han ido, incluso el profesor Rogel Apolinar, secretario regional, también ha asistido. ¿No? Y el día de hoy creo que va a reunirse el profesor Rogel allá en la región. Y el día de mañana, sí, el día de mañana que ya lo manifestó incluso en medio de comunicación también el consejero Arrieta, ¿no? De que en la sesión se va a ver este caso de los maestros y que tienen la intención de darle una solución ya a este problema, que no perjudique obviamente a los maestros. Y que, según manifestó también él, los consejeros, ¿no?, de todas las provincias estaban de acuerdo con ello. Pero repito una vez más, nosotros mañana ojalá que haya una respuesta positiva, entonces estaremos creyendo, pues, en nuestras autoridades. Y si no hay ninguna respuesta positiva, ni del gobierno regional directamente, del gobernador o las otras autoridades, entonces estaremos asistiendo a una demagogia más de las tantas que ya nos tienen acostumbrados muchos políticos, que cuando están en campaña ofrecen una serie de cosas y llegando ya al poder se olvidan realmente de sus electores, ¿no? En el caso de usted como cabeza de los protestantes en las cuelgas, ¿hay algún trato diferente, considera usted? Bueno, el trato diferente es que estamos más expuestos nosotros a que nos detengan, a que nos golpeen, ¿no? Ese es el trato diferente, porque después, por otro lado, como dirigentes, nosotros no tenemos ningún beneficio ni nada por el estilo, obviamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Guaruchirí, el año pasado se dio sanciones solamente a dos maestros. Los dos eran los dirigentes de la provincia de Guaruchirí. A nadie más se les sancionó, ¿se da cuenta? Entonces, nosotros como dirigentes estamos expuestos a una serie de cosas. Como decimos, nosotros somos los primeros en el sacrificio y los últimos en el beneficio. Y en ese sentido no tenemos ningún trato preferencial, todo lo contrario. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, dando mucho de nuestro tiempo para poder estar en estas medidas. Cuando tranquilamente podríamos estar laborando, pero sin embargo, la UGEL genera estos problemas y también nosotros tenemos que perturbar nuestro normal desarrollo de trabajo, ¿no? Pero sin embargo, estamos todos por igual. Seguimos siendo maestros y como dirigentes o no, siempre vamos a estar expuestos a los mismos problemas de todos los maestros. Sí, en todo caso es una situación bastante tensa, ¿no? Para los maestros, para los padres de familia y para sus alumnos también, ¿no? De las diferentes instituciones educativas. Y en estos primeros casos se trata del Augusto Salazar Bondi, el Colegio 2392 de Peralvillo y el Colegio Daniel Alcides Carrión de Chancayllo. Ahora, profesor, mañana ustedes van a ir a la ciudad de Huacho a la sesión de consejo. ¿Van a hacer alguna manifestación, algo? Sí, precisamente los dirigentes regionales van a ir allá porque tienen, de todas maneras, un espacio para que hagan la exposición y también tenemos que ir al resto de los maestros a respaldar toda esa medida y de una vez hacerles ver que este no es un problema solamente de unos cuantos profesores y que tampoco es un problema solamente de nuestra región o de Huaral, sino es a nivel nacional y por eso de las otras provincias donde no hay sanciones incluso van a personarse para que, por favor, tal vez no nos están escuchando, pero para que nos escuchen las autoridades que los maestros estamos con un tremendo malestar ante estos problemas, más aún cuando se ha confiado en que esta nueva gestión iba a darle una solución, miren ya en qué mes estamos y los problemas también se están incrementando. Estos procesos son del 2017, ¿no? Desde la huelga del 2017 trajo su secuela ya hacia el 2018, pero específicamente están procesando por el problema del 2018, por ejemplo, específicamente desde el 2018. Es más, estos ya debieron haber hecho una sanción el año pasado. Miren, miren, o sea, ¿hasta dónde viene el ensañamiento? Yo ya, la verdad, ya no sé qué pensar de parte de la UGEL 10, porque le pongo un caso, en el caso del profesor Alexander, creo que es el mismo caso de todos los profesores, le sale el 27 de julio una sanción por 31 días. Sí. Por 31 días, fecha que ya se debería haber cumplido. Y tal vez se ejecutaba y no pasaba nada, venía un reemplazo, los 30, 31 días, y luego el profesor retornaba a su trabajo. Dejan sin efecto esa sanción 31 días y sale otro en el cual ya le dejan, disuelven el contrato hasta diciembre y mandan un reemplazo hasta que termine el año. Eso también ha generado otro problema con los padres de familia. A mitad de año, reemplazar a un profesor, saben que desde el punto de vista técnico, pedagógico, eso va a generar, va a perturbar el normal desarrollo de los estudiantes que ya tienen una cierta costumbre con ciertos docentes, más aún en primaria, ¿no? Y por eso los padres le dijeron muy claro antes a los de la UGEL. ¿Por qué han sancionado ahora? O en todo caso, ¿por qué no se han esperado hasta diciembre que termine el profesor y recién la UGEL ve todo su problema de la sanción? ¿No? Entonces, esta situación genera, como usted le dijo en un momento, un malestar, no se puede tragar tranquilidad, muchos profesores están con ese problema, tenemos cargas económicas fuertes, muchos maestros. Claro. Son sueldos miserables que todo maestro está endeudado con las entidades financieras y dejarles sin trabajo, que es lo que va a ocasionar problemas económicos, problemas familiares y obviamente eso hay que sumar los problemas también dentro de la escuela, ¿no? Con los alumnos. Por esa razón, en vez de darnos un clima de tranquilidad, todo lo contrario, generan este problema y fíjense, miren qué situación tan, yo no sé, indignante hasta cierto punto. El día del maestro le sale la sanción al profesor Vargas, ¿no? Y donde le están diciendo prácticamente que ya está sancionado. La directora de la UGEL, las autoridades, ya van, vamos a celebrar el día del maestro, sin embargo, nos está sancionando. Entonces, toda esta situación, en lugar de coayuvar a mejorar el clima institucional, el clima educativo de los maestros en la provincia, específicamente también el distrito, es todo lo contrario. Señorita, ojalá que a través de este medio las autoridades, bueno, escuchen, sobre todo de las autoridades regionales, digo, porque ya de las autoridades de la UGEL no tenemos ninguna esperanza para que dé solución a este problema. Claro, ¿no? Bueno, además apelando a que el gobernador regional es maestro, ¿no? Él señalaba muchas oportunidades. Exacto. Incluso el año que estuvimos en huelga, él se apersonó, como muchos, algunos líderes dirigentes estén políticos, a ninguno vamos a rechazar, obviamente, su solidaridad. ¿Cuántas veces llegó a la Plaza San Martín trayéndonos víveres a los maestros? Y eso es cierto. Y por eso caló bastante en los maestros. Y seguramente por eso se comprometió, se identificó con los maestros, porque también ha sido maestro él. Y como él manifestó, pues, en la campaña, dijo, y claro, no, ni bien llegue yo a, de caso que llegue a la región, va a dar solución al problema. Y por eso lo único que le estamos pidiendo es, señor gobernador, no pierda esa confianza todavía que los maestros tienen en ustedes las autoridades y que simplemente cumplan lo que han ofrecido. Y no creemos que sea imposible. Hay salidas, como esa famosa petición de gracia, que ellos lo pueden ejecutar, pero deben acelerarlo, porque de nada sirve, ¿no?, solucionar un problema cuando se retrasa demasiado. Se tiene que tener una solución ya cuanto antes. Y yo espero que la directora de la UGEL también cumpla, porque sí nos dijo a todos, yo voy a sancionar, pero ni bien en la región salga un documento, ¿no?, para anular esa sanción, yo inmediatamente lo anulo, dijo. Entonces, en realidad, ahorita todo está en manos de nuestra región. Ojalá que ellos den la solución. Claro, pero parece un poco contradictorio, ¿no?, que ejecute una sanción y que sea a la espera de otra resolución del estudiante superior, ¿no? ¿Y sabe por qué? Es que es cuando una persona quiere entornillarse a un cargo y, como se dice en el argot popular, ¿no?, defienden su pellejo. Como quien dice, yo quedo bien con el ministerio porque sancioné, pero después yo dejo sin efecto esto porque mi otro ente superior me pidió que lo deje sin efecto. Me lavo las manos, ya sabemos como quien, como quien dice, yo no tengo la culpa de nada. Quedo bien con Dios y quedo bien con el diablo. Esa política que caracteriza a muchas autoridades, ¿no?, ya lo estamos viendo a nivel nacional, lamentablemente está haciendo un daño. ¿Dónde queda la conciencia en todo caso? ¿Y por qué en otras UGELES y otras regiones no hay sanción? En Puno, el gobernador Adubiri llega a acuerdo con los maestros y dice, acá no se va a sancionar a nadie, y punto. Y no hay sanción. En otras regiones se ha hecho la acción de gracia, el pedido de gracia, en otras se han llegado a acuerdos. Entonces, algunos serán pues por mantener sus puestos, sus cargos, no quieren enfrentarse muchas veces, carambas, a las autoridades superiores, y otros de repente pues porque simplemente no tienen esa voluntad política, porque cuando hay voluntad política, uno donde se encuentra una solución, una salida salomónica. Eso es lo que está pasando, esa aparente contradicción, simplemente es querer mantenerse en un puesto y quedar bien con todo el mundo, y para eso no le importa a los maestros castigarlos, porque eso es lo que el Ministerio de Educación quiere con nosotros. Profesor, un mensaje a los maestros que están pasando por esta situación, como se indica, ahorita son tres, en tres colegios, pero poco a poco eso se va a ir incrementando en toda la provincia. Sí, al menos hasta ahora tengo conocimiento de los tres maestros en el caso del distrito, y tal vez haya más, y pedirle a los compañeros secretarios de base, comunicar, ¿no?, a los dirigentes, para tener, manejar ese dato, y decirles a los maestros contratados, a los compañeros, que hemos salido en una lucha, caramba, justa, correcta, por la defensa de todos los contratados y de todos, ¿no?, de toda la educación contra la escuela, contra la privatización de la escuela pública. Luchamos contra la municipalización años aquí en el distrito de Chancay, ¿no? Y ahora seguimos en estos problemas, contra esa ley que anula nuestra estabilidad laboral. Decirle a los maestros que no podemos amilanarnos, no podemos desanimarnos por estas medidas. Hay costos, es cierto, en toda la lucha. Hay maestros que nos han precedido, que hasta ahora están hasta encarcelados. Maestros que han perdido la vida en las luchas permanentes que ha habido del sindicato. Y esta medida que se está implementando ahora, solamente es para causarnos miedo, para desanimarnos. Y si eso va a calar en el maestro, pues, ¿con qué autoridad yo voy a ir a un aula y decirle a mis alumnos, chicos, nunca dejen que cometan abuso de ustedes, siempre defiendan sus derechos? ¿Cómo vamos a formar esa nueva sociedad con nuevos ciudadanos que hagan valer el Estado de Derecho de nuestro país cuando el profesor no lucha por su derecho? Y si nos caen estos castigos y que vamos a revertirlo, tengo esa confianza, pero hay que asumirlo con bastante hidalguía, con bastante fortaleza, porque así es el Estado opresor cuando se enfrentan a sus medidas abusivas. Decirles, no hay que bajar la cabeza, no se lo están sancionando por delitos comunes, no están por robo, violación, nada por el estilo, sino por defender nuestros derechos. Y seguiremos nosotros y los dirigentes regionales, tanto como en la provincia, en las instancias que nos corresponde también, seguir bregando para buscar una solución. Y seguir adelante a los maestros y a los padres de familia también, en la comprensión, el entendimiento. Y eso sí, el rechazo y el repudio a aquellos profesores que se han prestado para reemplazar a un maestro sancionado por haber hecho una huelga donde quizá ese señor que viene a reemplazar no se atrevió a salir a la lucha. Un repudio total. Y que los padres de familia, solidaridad con sus maestros y obviamente rechazar también a esos profesores que prácticamente no merecen llamarse maestros porque se aprovechan de la caída del problema de otro colega, ¿no? Claro, en todo caso, ¿algún apoyo económico quizás a estos docentes que se están viendo perjudicados? Porque al final las semanas pasan, todos los días hay que comer, todos los días hay que mantener a la familia. Así es, exactamente. Tengo entendido ya en cada base se están organizando, ¿no? Incluso los padres de familia han dicho, si hay necesidad, nosotros hacemos una actividad y le vamos a dar al profesor lo que pasa en Peralvío, ¿no? ¿Qué día no está trabajando porque no le van a pagar? Pero no vamos a permitir que ingrese la profesora como han manifestado las madres de familia y que nosotros, si es posible, le vamos a compensar hasta que solucione el problema del profesor. En este caso, no solamente los padres de familia, también los maestros. Nosotros tenemos un principio del autosostenimiento y la solidaridad de clases dentro del sindicato y precisamente aplicando eso lo hemos hecho en casos incluso de problemas de salud de algunos maestros y en este caso, pues, cada base tiene que ver la manera de cómo también ayudar a su compañero que en este caso ha caído ante esta situación pero sobre todo, pues, darle ese ánimo, ¿no? Más allá de lo económico, también ese ánimo que necesitan los maestros. Miren, ellos tienen familias como todos nosotros pero aparte de todo eso, caramba, ser castigado por otros maestros, ¿no? Porque tienen un cargo y castigados por haber luchado yo creo que eso también puede afectar anímicamente y queremos por eso darle ese respaldo, ¿no? Y creo que yo, el apoyo de los padres, ¡uf! levanta enormemente la moral de los maestros. Pero sí vamos a darle un respaldo, ya veremos mecanismos para poder solucionar de repente, en parte, paliar su situación económica. Es obvio que tenemos que hacerlo de todas maneras, Lina, tenlo por seguro. Muchísimas gracias, don William Mendoza, por haber estado aquí en nuestros estudios. Por favor, su despedida y estaremos conversando posteriormente cómo se soluciona este caso. Sí, de todas maneras, gracias una vez más a ti, Lina. Este ha sido el espacio, creo que, donde como una casa hemos llegado siempre a los maestros, el sindicato, de una manera objetiva, democrática y abierta. Se nos da el espacio para expresarnos y agradecerte a ti. Y solamente decirle a los maestros una vez más, estamos ahí luchando, bregando para solucionar el problema, a los padres de familia, no dejar de lado a sus maestros, luchar a su lado. Y juntos creo que vamos a salir de esta situación. Y aunque sabemos que nos vienen también problemas más fuertes posteriormente, pero por hoy este es el problema más importante. Frenar, evitar la sanción a los maestros por haber hecho uso de un legítimo derecho constitucional que es el derecho a la huelga. Una vez más, gracias y también a tus radio oyentes y que sean portavoces también de esta situación que estamos pasando en el Magisterio en el Distrito de Chancay. Muchísimas gracias. Hemos dialogado con el profesor William Mendoza, él es docente en el Colegio de Peralvillo y también representa a los maestros aquí en nuestro distrito de Chancay. Adelante, estudios. Chancay.